Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente estamos llegando a sus hogares con toda la energía que tiene Telemedellín y además los invitados que les traemos aquí para decirles, es una misión posible reactivar económicamente nuestra ciudad. Telemedellín está comprometido y por eso creamos este espacio con muchísimo amor. Y sin más preámbulos, pues yo quiero darle paso primero que todo a nuestro padrino el día de hoy, él es el abogado especialista en Derecho Empresarial, él es Santiago, bienvenido a nuestro programa. Hola Aniela, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, mucho para compartir con los emprendedores. Bastante, muy contento de estar aquí haciendo una misión posible, como tú lo dices. Muchas gracias y vamos a darle entonces paso a nuestra primera emprendedora el día de hoy, ella es Dayana. Dayana, como pueden ustedes ver, se ha dedicado a ese sentido que tiene Medellín, que es el textil. Yo creo que nos hemos representado por tener muy buenas prendas, por dedicarnos a este sector tan importante del mundo entero y pues por eso la importancia que estés hoy aquí Dayana. Muchísimas gracias a ti Daniela por tenerme en este programa tan maravilloso. Bueno, cuéntanos de qué se trata Boémica. Bueno, Boémica es una marca que es como la inspiración de las personas que les gusta el arte, les gusta la cultura, les gusta vivir tranquilos, les encanta leer, les gusta la naturaleza, es una vida como muy descomplicada que queremos llevar a través de las prendas. Bueno, yo quiero resaltar además que mi pinta el día de hoy es gracias a Boémica. Bueno, yo creo que es de resaltar un poco los tonos, los colores de las prendas que son muy representativos de lo que dices. ¿Qué es eso? ¿Cómo el nombre lo dice? Bueno, realmente nos encanta muchísimo como transmitir esa paz y esa tranquilidad que podemos encontrar en la naturaleza, transmitirla a los colores de las prendas, que muchas veces los colores claros nos dan como esa tranquilidad, pero también hay otros colores fuertes que nos dan fuerza, entonces tratamos de darle esa claridad a los colores para poderlo transmitir a las personas. ¿Y cuáles son ese tipo de prendas que están elaborando? Porque no solo hay camisas, también hay otro tipo de prendas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Boémica es muy versátil. ¿Podemos ir mostrando? Claro que sí. Nosotros inicialmente empezamos haciendo vestidos, vestidos como estos, pero entonces le fuimos implementando camisas, camisas manga corta con estampados florales o también manga corta, manga larga. Tenemos camisones también, manga corta, también hacemos manga larga. O sea, realmente nos gusta como estar... A la moda va. A la moda, innovando muchísimo. Por ejemplo, esta prenda es como de la última colección que sacamos, que es una tipo cargo, que son prendas como muy utilitarias y van muy de la mano con este tipo de pantalón, ¿cierto? Entonces los manejamos en varios colores. Diana, te pregunto, ¿cuánto tiempo lleva Boémica? Bueno, Boémica lleva aproximadamente un año en el mercado. De hecho, el próximo mes es el aniversario de Boémica. Quiero preguntarle si ustedes ya formalizaron la compañía, si ya cumplieron con esos requisitos de tener el RUD, de pronto la Cámara de Comercio, o a lo que se adapten ustedes, bien sea a Persona Natural o Jurídica. Bueno, nosotros somos Persona Natural, estamos registrados en la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, como marca. Y como siempre hemos trabajado desde casa, porque realmente somos muy pocos, somos cuatro personas que trabajamos, entonces no hemos como establecido más la marca comercialmente. O sea, apenas estamos como dando inicio a eso. Yo quiero que aprovechemos la presencia de nuestro abogado en Derecho Empresarial para que nos cuente cuál es esa importancia de comenzar ese proceso que muchas veces pues demanda tiempo, también son unos costos fijos, pero también trae unos beneficios. Entonces, ¿de qué se trata un poquito como los beneficios y ir como encaminándonos a ese camino de ser una empresa constituida? Claro que sí, Daniela. Yo creo que en el mundo de las empresas se suele empezar como ellos lo están haciendo, a través del registro de una marca y pues sin tener una persona jurídica que, digamos, lo represente en el mercado. Ahora bien, yo a todas las empresas que he asesorado durante los últimos años les he recomendado que se proyecten a tener una sociedad, pues quizás en el segundo o tercer año de funcionamiento, en aras de que puedan cumplir con todos los requisitos legales y también hacerse a todos los beneficios que el gobierno les está ofreciendo, ¿cierto? Situaciones como esta del COVID nos ha permitido ver que son esas empresas formales y esas personas jurídicas las que realmente están recibiendo los subsidios y beneficios que el gobierno nacional les está otorgando. Por lo tanto, en una situación como esta es muy importante empezar a pensar y a proyectarse como una empresa registrada con todos los requisitos, contratos y demás. Bueno, muy importante resaltar esto para ir proyectándose. Las empresas deben ir organizándose y hacer un calendario de así como nos preparamos para que voy a subir a redes sociales, ¿cómo voy a ir fortaleciendo mi empresa en temas legales para poder recibir esos beneficios? Bueno, hablemos un poco de dónde se realizan estas prendas porque cuando compramos muchas veces queremos saber a quién estamos apoyando, si estamos apoyando a más familias, si solamente se están viendo de pronto beneficiadas estas cuatro personas o quién más hace parte como de esa red de colaboradores de Bohémica. Bueno, pues realmente yo soy la diseñadora y creadora de la marca, ¿cierto? Entonces yo hago como todo el proceso de diseño, de moldería, de corte, compro telas, mando a estampar, bueno, yo hago varias cosas. Tengo dos personas que son las que me confeccionan, dos señoras que trabajan en su casa, entonces yo como que les reparto el trabajo a ellas para que puedan elaborar esto y también tengo una socia que es la que me ayuda más que todo como con redes sociales. Entonces ella se encarga mucho como de esa parte, me quita un poquito también de trabajo a mí que ya no me dedico más como a la parte productiva. Yo quiero aprovechar, pues yo también soy emprendedora y cuando venía en este proceso de crecer, no tenía empleados, dije, la primera persona que yo vaya a contratar va a ser una persona que va a tener el cargo de todera. Sí. Y quiero resaltar porque muchos emprendedores comenzamos necesitando una persona que nos sirva para hacer un poquito de todo, ¿cierto? Finalmente es mientras crecemos, porque luego cuando crecemos tenemos que estructurar bien nuestra empresa y esa es la invitación a no quedarse simplemente ahí estancados, sino tener esa visión de, pues hoy tengo una todera, pero posiblemente dentro de, no sé, dos años tenga una persona que se cargue de cada uno de los departamentos de mi compañía. Claro que sí. Entonces de ahí la importancia de esos colaboradores. Bueno, Daya, cuéntanos un poquito entonces de los precios de estas prendas. Bueno, nosotros manejamos unos precios súper asequibles al mercado. Realmente no nos gusta, pues, como cobrar más de lo que sabemos que podemos cobrar y que somos una empresa joven, una marca joven y apenas estamos, pues, como iniciando, ¿cierto? Entonces, por decir, nuestras camisas tienen un precio de 50 mil pesos, nuestros pantalones tienen un precio de 65 mil pesos, nuestros vestidos también cuestan 65 mil pesos. Ah, bueno, también tenemos camisetas estampadas, que es una colección muy reciente, que nos unimos con una artista que ilustra. Entonces, quisimos como plasmar en estas camisetas. Un poquito del sentido de ustedes. Sí. ¿O qué plasman en las camisetas? Pues, plasmar como la naturaleza. Entonces... Bueno, Daya, para todas las personas que están en sus casas, que hacen parte de nuestra familia de Misión Posible, vamos a tener ese obsequio tan esperado por todos. Y es la primera persona que suba la foto viendo el programa, se va a llevar este regalito. Claro que sí. Entonces, ¿cuál vamos a dar? ¿Una camiseta estampadita? Bueno, pues, yo tengo una camisa acá... Ya empacadita. Ya empacadita, pero también podemos dar una camiseta estampada también. No, el regalito que tengamos por ahí guardado. Entonces, la primera persona que suba la foto viendo Misión Posible, ojo, pues, etiquete a arroba. Bohémica, guión bajo oficial. Y que la siga, y que además nos etiquete a nosotros como arroba, telemedellín, y que también nos siga, se va a llevar ese obsequio que Bohémica hoy nos tiene preparado. Claro que sí. Ustedes además se encargan de contactarlos para hacer la entrega. Claro que sí. Dalia, redes sociales y teléfono para que las personas puedan contactarse. Bueno, en redes sociales estamos como Bohémica, guión bajo oficial, en Instagram y en Facebook. Y el teléfono es 323-462-9054. Ya se contactan directamente conmigo. Por aquí en pantalla vamos a poner entonces tus redes sociales para las personas que quieran de pronto saber un poco más, conocer un poquito, pues, ahí van a estar todos, todos los detalles. Vamos a ir entonces con nuestra segunda emprendedora, esta mujer vino hoy. Bueno, tenemos una persona, aquí tenemos dos, doctor. Y yo quiero que aprovechemos para darle paso a ella y hablar sobre esa creación de las marcas. Las empresas a veces decimos, yo simplemente registro la marca y creemos que no tenemos responsabilidades. Pero finalmente sí tenemos unas responsabilidades, por ejemplo, con la alcaldía de Medellín para realizar el pago de algunos impuestos. Eso va sumando, sumando, sumando hasta que nos llegue el requerimiento de la alcaldía. ¿Cuáles son de pronto esas responsabilidades que adquirimos al registrar una marca? Bueno, en primer lugar hay que decir que el registro de la marca es supremamente importante y hay que hacerlo ante la superintendencia de industria y comercio. Este es un paso que yo diría que es ineludible y que todas las empresas deben hacerlo en su origen, en su génesis. En segunda medida hay que decir que obligaciones como empresarios tenemos muchas, tales como el impuesto de industria y comercio, la renovación de nuestra matrícula mercantil, el registro ante la Cámara de Comercio también conlleva una serie de renovaciones y en ese sentido ser empresario no es sencillo, pero yo creo que es una misión súper importante para la sociedad y felicito a las dos que lo están haciendo hasta ahora. Nos recordemos que gracias a ellos y a los emprendedores de nuestro país, de las pymes, el 80% de los empleos son generados por ellos. Entonces, es de celebrar que ustedes, a pesar de todo lo que nos pasa en nuestro país, dicen, es una misión posible continuar, es una misión posible que nuestras empresas sigan regenerando ese impacto tan importante económico en nuestro país. Manuela, bienvenida con este emprendimiento Urban Shoots, que además ustedes estuvieron todo el tiempo ahí y nos escribían, nos decían, ya queremos ir al programa, por favor inviten, nos estuvieron pendientes de nuestras redes sociales, de rescatar toda esa labor que ustedes realizan, además ese seguimiento en nuestras redes sociales de Arroba Telemedellín. ¿De qué se trata Urban Shoots? Claro que sí, bueno Dani, nosotros somos una marca familiar, somos mi esposo y yo y nuestros dos hijitos, y el que viene en camino, somos una marca femenina dedicada a la producción y comercialización de calzado femenino, lo que ves acá son marcas propias, son algunos de ellos, muchos de ellos diseños de nosotros, vendemos solamente calzado para mujer a unos precios súper asequibles, ¿qué más te cuento? ¿Y todo es elaborado aquí, maquilado aquí en nuestro país, en nuestra ciudad o están de pronto realizando contrataciones fuera del departamento de Antioquia? No, todo lo que nosotros fabricamos y producimos lo hacemos acá en Colombia, todo nuestro calzado es colombiano, en el momento no estamos pues como importando, no hemos llegado a importar nada, sino que nos gusta mucho como ayudar a la industria colombiana, así que todo lo que nosotros lo hacemos lo hacemos acá en Colombia. Bueno, yo quiero resaltar que esta mujer hoy vino acompañada por su parte de su esposo y yo quiero que nuestro equipo, nuestra cámara de pronto lo enfoque porque él está aquí sentado con uno de los hijos, él vino a acompañarla y finalmente nos decía Manuela, es él, vamos a acomodarnos bien la mascarilla por favor, él es el que en estos momentos está encargado de toda la parte de producir los zapatos, entonces, mientras tú estás encargado de todo el tema de la comercialización de las redes sociales, él es el que es encargado de saber cuáles son las telas, las plataformas, mejor dicho, el encargado de la calidad del producto. Ajá, así es Dani, yo soy como toda la encargada del diseño, de sacar los diseños que vienen a la moda, las tendencias, todo lo que viene en último para zapatos femeninos y mi esposo es el que me ayuda a maquilar, a comprar telas, a buscar los proveedores indicados que nos fabriquen los zapatos, él es el encargado pues como de todos los puntos de venta, las atenciones y yo soy como la encargada de todo el tema de las redes sociales y de los diseños de los zapatos. Contemos un poquito de los diseños porque veo que hay para todos los gustos. Ajá, bueno nosotros estamos dedicados 100% a la fabricación de tenis, ese es nuestro enfoque, ese es como el espíritu de la marca, los tenis, los zapatos urbanos, por lo de urban, los zapatos urbanos, los zapatos que te los puedes poner en la calle, en la universidad, para salir un fin de semana, para salir un domingo, inclusive para irte para la oficina porque tenemos como diferentes modalidades de tenis, tenis bolicheros por ejemplo que se ajustan un poquito más como el tema de la oficina a un tema un poquito más elegante. Nuestro enfoque es 100% de los tenis, eso es en realidad. Manuela, con esos colaboradores o esas personas que están maquilando los productos, ¿qué tipo de contratos manejan? No, nosotros manejamos proveedores, nosotros muchos de ellos enviamos los diseños, les decimos queremos este zapato así, con estas telas así, con estos diseños así, traemos ideas también de otros países que vemos por ejemplo de tendencias en otros países y los mandamos a maquilar, les decimos colócame esta tela en sintético, colócame estos taches o cámbiame esta tela por una carnaza, colócame una suela alta o colócamele una banda mediana que sea un zapato un poquito más cómodo, ese es el proceso que manejamos. Padrino, le preguntaba esto porque muchas veces cuando somos emprendedores tenemos colaboradores con los cuales no tenemos ningún tipo de contrato pero finalmente tenemos una responsabilidad que digamos que en el momento de finalizar esa relación podría traernos algunos inconvenientes si esa relación no termina bien, entonces, ¿cuáles son de pronto esas recomendaciones a la hora de conseguir un proveedor, firmar un contrato, tener un contrato verbal o cómo hacerlo? Bueno, en este país yo siempre recomiendo que hagan contratos escritos, ¿por qué? Porque si bien estamos llenos de gente de palabra, gente muy buena, gente muy decente, yo considero que es importante que todas las obligaciones queden por escrito y claras para las partes, que hayan acuerdos de niveles de servicio y que digamos cada uno de esos contratos sean laborales, sean comerciales, tengan las causas y las metodologías de terminación muy claras y como tú dices la terminación suele ser el momento más complejo para las relaciones jurídicas y por ende yo les recomiendo siempre que tengan contratos muy claros, expresos, donde todo esté digamos de una vez organizado para ustedes que son parte de la relación. Muchas gracias, ahí está la recomendación para que tomen nota no solamente ustedes sino todos los que están en sus hogares. Bueno, yo quiero resaltar que hoy mi pinta está hecha mejor dicho por estas personas que nos acompañan el día de hoy, Bohémica que fue el primero, por aquí lo tenemos y segundo tenemos entonces estos zapatos que fueron los elaborados por estas chicas y que hoy dijeron le vamos a llevar un regalito a Dani y pues estos zapatos han hecho por ellos la verdad son muy cómodos y la verdad también se ve que son de excelente calidad entonces ahí está entonces la recomendación Manuela, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como y quiero contarles a todas esas mamás de pronto emprendedoras que están en su casa que tienen su negocio virtual que nos sigan porque tenemos un catálogo para personas que quieran ser mayoristas y vender nuestro calzado y de esta manera que todas podamos salir adelante. Manuela, ¿cuál es esa promoción que tenemos para nuestros televidentes antes de irnos? Bueno, a todas las personas que en este momento nos escriban con el código URBAN en Telemedellín les vamos a dar el 20% de descuento en cualquiera de nuestras colecciones y les vamos a enviar un obsequio muy especial. Y para esa persona que suba la fotijo a redes sociales ¿les vamos a regalar los zapatos que ella escoja de la página? ¡Ojo! La primera persona que suba la foto y vea, yo ya tengo una señorita por ahí que ha ganado más de una vez yo creo que les voy a decir si ella gana ya no más porque ya tiene muchos regalos pero ojo, es la primera persona así que si usted está ahí conectado la primera persona que suba la foto etiqueta arroba urbanshoots y por supuesto arroba telemedellín se va a llevar entonces el regalo sería este par de zapatos el que usted escoja. Claro que sí. Manuela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si usted tiene mascotas y si usted está interesado en algún producto para ellos pues no se puede despegar porque vamos a ir en pequeños cortes institucionales pero ya regresamos con detallitos para nuestras mascotas. Estás viendo Misión Posible Y continuamos aquí en Misión Posible y como les dije ahorita pues este va a ser un producto que va a ser mejor dicho la solución para todos los que tenemos mascota de esos que dicen ay si no me hace un poquito de pollo y en la comida no como pues este producto va a ser la solución. Carlos, bienvenido a Misión Posible. Daniela, muchas gracias. Cuéntanos de qué se trata tu empresa, qué es esto de Chiskan. Sí, claro que sí. Mira, te cuento, Chiskan es un producto que nació precisamente por esa problemática de la que estabas hablando para esos perros que se cansan del concentrado o que simplemente no les gusta el concentrado y con esto evitamos el problemita de desmechar pechuga o adicionar carne o otro tipo de cosas a los concentrados porque este producto mejora el sabor y el olor de los concentrados. Además recordemos que hay algunos perros que de pronto lo que es la carne de pollo o cualquier tipo de carne les puede hacer daño, pueden ser alérgicos o simplemente no les cae bien. O problemas digestivos. Entonces esta es como la solución, pero ojo, resaltemos que no es que va a cambiar o no llega a reemplazar el concentrado sino que es un suplemento. Exactamente, es un suplemento simplemente Daniela para mejorar el sabor y el olor del concentrado para que el perrito siempre se quiera comer toda la comida. Yo quiero resaltar aquí con nuestro padrino que este hombre ya tiene licencia para poder producir este producto, ya tiene licencia ICA y que además tienes otro tipo de certificados que es de productor, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el ICA el primer requisito que te exige antes de darte la licencia de venta libre es la licencia de producción a la planta y ya la planta también es acreditada con licencia de producción. De ahí la importancia cuando hablamos de así sean alimentos para las mascotas deben tener este tipo de certificados que dicen tiene un producto elaborado con todas las normas o cumple con todas las exigencias que tiene el ICA o el Estado para que garantizando garantizando que no le va a hacer daño a las mascotas. Doctor, ¿por qué es importante que tengamos este tipo de certificados o por qué es importante que a la hora de que vendamos un producto terminado y sea para el consumo de humanos o de personas tengamos estos certificados? Bueno, el ICA es la entidad del Estado que se encarga de garantizar que los productos que van a ser consumidos ya sea por personas o por animales pues tengan los requisitos necesarios para que no vayan a afectar su salud no vayan a dañar su estado vital en general ¿cierto? y pues garantiza una serie de requisitos de producción en tanto temas de higiene y cosas similares que pues permiten pues que el producto tenga los beneficios necesarios para cada uno de nosotros. Ahí está. O sea, que tienes chuliados por así decirlo. La tengo solucionada esa parte. Esa parte que es tan importante para darle la garantía y también la tranquilidad de los clientes de decir es un producto certificado que cumple con todas las normas y que a la hora de decir es que tengo un laboratorio donde hago una planta donde hago sus productos es un producto que cumple con todas o es un producto de calidad más bien. Así es Daniela y orgullosamente eso es un producto de aquí antioqueño de la ciudad de Medellín que cumple con todos los estándares de calidad precisamente por lo que decía el doctor Santiago aquí presente para garantizar la salud la buena digestión y los aportes nutricionales a los perritos a las mascotas. ¿Qué contiene este producto? Ya que eres el fabricante nos puedes hablar con propiedad de por qué le hace bien a nuestra mascota y por qué le va a gustar tanto. Mira, ese producto es un producto muy liviano es muy limpio digamos que a diferencia de muchos concentrados u otros productos del mercado es un producto que se hace con proteínas naturales de queso con vitaminas o sea los nutrientes son todos naturales no tiene nada de extractos de harinas de sangre de huesos de animales o sea para nada es un producto súper liviano y muy nutritivo con nutrientes naturales de queso y llega de pronto a reforzar entonces las vitaminas de las mascotas. En el caso un ejemplo de la persona que no tiene la posibilidad de darle a su perro un concentrado premium de alta nutrición digamos que este producto chiscan complementa y refuerza esa parte nutricional de esos concentrados de gama baja. ¿Y qué precio tiene este producto? Es un precio tiene un precio de 12 mil pesos y te rinde aproximadamente para 15 servicios se adiciona una cucharada sobre el concentrado. Yo quiero que comencemos a mostrar las redes sociales y quiero que nos indiques en este momento cómo son esos canales de venta que estás utilizando para llegar a tus clientes pues además del Instagram que en estos momentos vamos a mostrarlo ¿qué otros canales estás utilizando? El producto en ese momento está en tiendas de mascotas también no te puedo decir que en todas las tiendas de la ciudad pues porque es muy difícil llegar a todas la idea es esa pero están varias tiendas de mascotas y lo piden por internet. Aquí tenemos entonces las redes sociales además entonces vemos muchos posts donde invitas a cuidar a las mascotas es de resaltar cuando una marca bien sea de alimento además tiene un fin de crear ese vínculo con el cliente ese vínculo de sentimiento de emoción y también digamos que de banderas por así decirlo que son la bandera del cuidado la protección de las mascotas totalmente Daniela es que más que vender un producto un servicio es eso generar conciencia del cuidado a los animalitos y el respeto por la vida de ellos bueno Carlos cuando hablemos de los inicios de la marca porque cada marca tiene un sello o tiene una historia cuando nacen los emprendimientos nacen de alguna situación además de que sea el emprendedor muy ingenioso e innovador entonces ahora nos dice la historia que hay detrás de este producto no mira yo toda la vida fui empleado cierto trabajé 10 años en clínicas odontológicas tengo estudios pues en el sector salud pero siempre tuve pues el amor soy muy apasionado por los perros tengo perros y siempre quise crear algo y una de mis perras empezó a presentar problemas para comer y en el mercado encontré solamente dos productos o carnes en salsas o salsas líquidas y ninguna de las dos le gustaban y desde ahí empezó pues como a picarme el bichito y la curiosidad y empecé a desarrollar este nuevo producto mire tan chistoso y para mí es chistoso que detrás de una necesidad propia tengamos ese ingenio de decir voy a realizar este producto que va a ser mi solución y posiblemente la solución para muchísimas personas y créeme que sí porque muchos perritos principalmente los que son de raza pequeña que son tan a veces tan caprichosos para comer entonces va a ser como la solución a esa problemática que muchos tenemos para que nuestras mascotas puedan comer así es Daniela de ahí de ese problema propio nace este producto y obviamente pues ya con todo el esfuerzo y las investigaciones pues de profesionales logramos desarrollarlo Padrino yo quiero preguntarle algo no es el caso de Carlos porque ya vimos que Carlos tuvo una idea innovadora y que decidió sacarla adelante que la hizo cumpliendo con todos los requisitos y que no tuvo miedo de lanzarse al ruedo pero hay muchos en casa que están viéndonos en esos momentos y que dicen tengo una idea de negocio quiero emprender pero me da miedo me da miedo porque tengo que crear empresa no es fácil nos han dicho la mayoría de las empresas en Colombia se quebran antes de los cinco años y un montón de realidades porque son realidades que asustan pero que si hacemos las cosas bien puede salir adelante yo quiero que desde la parte jurídica usted nos dé un respirito que nos diga vea si es posible emprender en nuestro país claro que sí en Colombia hay muchas cosas muy aptas para que los empresarios salgan adelante hay incubadoras empresariales hay toda clase de clúster y empresas y compañías como estas que ayudan a los emprendedores a salir adelante desde el punto de vista jurídico yo lo que les diría sería lleven a cabo los pasos que siempre hay que seguir constituyan su sociedad tengan contratos escritos con sus clientes con sus proveedores con sus empleados y demás colaboradores y también muy importante registren su marca muchos emprendimientos tienen un componente de propiedad intelectual muy importante precisamente como tú dices son innovadores tienen nuevas ideas pero no no llevan a cabo registros de esas ideas a través de marcas de patentes mi recomendación sería que se encarguen de hacer esos pasos mínimos crear una sociedad tener contratos escritos y registrar su propiedad intelectual y además la importancia de registrar las marcas porque muchas veces como emprendedores comenzamos y decimos ve yo quiero que mi empresa sea mi así no verificamos si existe otra en el mercado y qué pasa luego de 5 años tu empresa está posicionada tu empresa está vendiendo y tu empresa no estaba registrada quieres registrarla y llegas y te encuentras que hay otra compañía con el mismo nombre y ustedes no se imaginan el dolor de cabeza que es tener una marca ya posicionada y tener que decir ya no nos vamos a llamar así y comience de cero porque hay que comenzar de cero con todo el tema de la imagen Carlos ese no fue tu caso porque vemos que definitivamente comenzaste creando la marca registrándola y cumpliendo con todos los protocolos gracias a Dios Daniela yo desde mis inicios tuve personas como Santiago que me apadrinaron también y me asesoraron me dijeron no no ensille el caballo sin tenerlo registre su marca haga su logo créelo mire si es viable si se lo otorgan y ya a partir de ahí fue que empecé a desarrollar el producto bueno Carlos nosotros aquí premiamos la fidelidad de nuestros televidentes para todas las personas que están en casita y que quieren tener este producto les vamos a dar un descuento solo por hoy por ver misión posible cual sería ese descuento normalmente Daniel ese producto vale 12 mil pesos por ver este programa lo vamos a dejar en 10 mil pesos y el domicilio sin costo o sea se lo enviamos a la puerta de su casa y no le cobramos el domicilio bueno ahí tienen pues cuáles son los teléfonos de contacto para que hagan los pedidos claro que sí nos pueden hablar al whatsapp 315-788-2298 y ahí le estaremos respondiendo y la primera persona que suba la foto viendo este programa ojo viendo el programa no nos vaya a mandar cualquier foto no es viéndolo usted ahí que se vea con el televisor viendo misión posible y etiquete a arroba fullpetcolombia pero recordemos que es full-pet-colombia y arroba telemedellín se va a llevar este producto para sus mascotas una bolsita de chiscan totalmente gratis Carlos muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy a ti Daniela que se muy bien Santiago muchas gracias Padrino gracias yo creo que nunca había visto un programa que fuera entretenido y que tuviera esos términos jurídicos que a veces se nos vuelven a nosotros en un nudo en la cabeza pero hoy lo hicimos muy fácil aquí en misión posible claro que sí gracias a ti muchísimas gracias gracias a ustedes que están en sus hogares acompañándonos y que hacen parte de nuestra familia que tengan un feliz día chao chao que sea bien que sea